El fin de semana que vivimos fue trágico y bueno, lo que se incrementó es nuestro trabajo, nuestro apoyo como familiares de víctimas, que bueno, estamos tratando de contactarnos con las familias, viendo cómo los podemos ir ayudando, nos contamos y nos encontramos con situaciones muy particulares, tenemos por ahí comunidades tan pequeñas como Kebue, que fue afectada de esta manera, pero bueno, también hay cosas buenas que cuando son comunidades pequeñas, entre todos se ayudan, pero bueno, por ejemplo, no tenemos un psicólogo, no tenemos un psiquiatra en el lugar, todas esas cosas que vamos a tener que articular con las familias para que puedan ser bien atendidas y desde lo que nosotros podamos como organización, nosotros somos un grupo de familiares y de madres que hemos vivido estas tragedias, no tenemos las estructuras por ahí tan importantes, pero bueno, sí contamos con el 149 Opción 2, que es la red federal de asistencia a víctimas que está a nivel nacional, que sabemos que contamos con ellos, con el tema de los psicólogos, con todo lo que se tenga que pagar para que estas personas puedan ser atendidas. ¿Qué creen ustedes que falta para que haya una disminución en la cantidad de siniestros? Lo que venimos sosteniendo sistemáticamente hace más de 20 años y que ahora, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud se volvió a reafirmar este pacto de disminución de siniestros del 2020 al 2030, se ha hecho un nuevo pacto de diseño para bajar la siniestralidad vial, que son los cuatro pilares que siempre hablamos, las leyes que en nuestro país no existen, que no faltan ni un montón. Ahora, apenitas estamos viendo luz con alcohol cero. La infraestructura vial, que tampoco está acorde a los tiempos y a todo lo que pasa. La justicia, pero bueno, la justicia no funciona teóricamente porque no están las leyes. Y todo lo que tiene que ver con el control y la sanción. Todas estas cosas, si nosotros no las tenemos, todo esto lo que está coayudando a que pase lo que nos está pasando. Ni hablar de lo que sería un tránsito asistido, que eso también lo tendremos que tener, que tampoco está sucediendo. Ni hablar de los radares que no tenemos en las rutas, de los controles que no tenemos en las rutas. Bueno, son muchas las cosas que son las que faltan. Roguemos y esperemos que en algún momento estén.